Y a esa hora en Medellín las autoridades buscan a un fletero que se escapó en medio de una balacera que se registró en la calle 10, donde dos agentes de la SIJIN fueron testigos de un hurto que estaban cometiendo dos hombres a bordo de una motocicleta, donde lograron hurtar una cadena y un reloj avaluados en cerca de 60 millones de pesos. Uno de los delincuentes fue abatido en el lugar y el otro se logró escapar de las autoridades. En este momento se ha comenzado una investigación y con cámaras de seguridad se pretende coger la ruta que tuvo este delincuente posterior a este cruce de disparos.